El jueves comenzaron las votaciones para los presupuestos participativos en la Plaza de España junto al Ayuntamiento y por la tarde los vecinos y vecinas interesados pudieron depositar su papeleta en las cuatro sedes en las que se llevaron a cabo las asambleas. Desde primera hora la participación ha sido una constante y se espera que a lo largo de estos días sean muchos los que participen en esta convocatoria de los presupuestos participativos. El viernes la recogida de votos ha tenido lugar en el Instituto Aricel y en el Colegio Ave María. Los alumnos y alumnas han elegido sus tres propuestas prioritarias. Para aquellos que aún no hayan votado se va a poner una urna en el mercadillo este sábado, de manera que aún están a tiempo de participar y decidir algo tan importante como las prioridades en materia de inversiones en el municipio durante el año 2018. Según explican los técnicos municipales que están llevando a cabo el proceso de votaciones, es necesario llevar el DNI y se deja constancia de cada voto en una relación con el nombre y número de carnet de identidad para evitar que una misma persona vote dos veces. En la papeleta se pueden elegir de una a tres opciones como máximo. El recuento se llevará a cabo en un acto público el lunes 4 de diciembre a las 7 de la tarde. Está previsto que se incorporen las propuestas más votadas en el documento presupuestario que deberá ser sometido a pleno antes de fin de año para su entrada en vigor en 2018.